La mañana del pasado lunes, el exfutbolista mexicano Coctemoc Blanco rindió protesta como nuevo gobernador de Morelos, momento que aprovechó para agradecer a su familia y amigos a quienes llamó su motor principal para seguir adelante. Tras el discurso de Blanco, el presidente Enrique Peña Nieto le lanzó un mensaje por Twitter. La dedicación de Peña Nieto a Blanco fue realizada poco después de las 11 de la noche a través de su cuenta. En ella el mandatario mexicano felicitó Coctemoc por su nueva responsabilidad al mando de Morelos. El tuit de Peña Nieto también refirió a Mauricio Villa, quien asumió la responsabilidad como gobernador de Yucatán. Felicito Coctemoc Blanco y a Mauricio Villa, quienes hoy rindieron protesta como gobernadores de Morelos y Yucatán. Les deseo éxito en el inicio de sus administraciones, por el bienestar y desarrollo de sus entidades, escribió el Ejecutivo. En su primer mensaje como gobernador, Blanco aseguró en repetidas ocasiones que no les fallará a los ciudadanos y que de la mano con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, trabajará en favor de Morelos. Mi compromiso con ustedes es más fuerte que nunca, finalizó. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Adiós.